Música Yo empecé a los 4 años en Yetwell Buena en la pre infantil De ahí me jugué hasta lo que es Irons Llegué aquí en Irons en 1997, si mal no recuerdo Y desde ahí, desde Irons hasta Liga Mayor estoy aquí en las Tancas Bueno Yvonne, también sabemos que eres coach de algunas ligas infantiles, juveniles Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo con los que van empezando en este deporte los contactos? Pues es enseñarles, ¿no? Que quieran este deporte Yo creo que esto es de quererse, de tenerle empeño, dedicación a las taquiladas, ¿no? Es un deporte que necesita mucha disciplina, mucha entrega De que tienes que sacrificar muchas cosas, familia, amigos, salidas al cine con la novia, ¿no? Yo creo que es más que nada sacrificio y quererlo, ¿no? Querer hacer las cosas porque te gustan, por convicción, no porque te obligan Y pues es así como me he llevado hasta acá, ¿no? Que desde los cuatro años he estado duro y dale con este deporte Trato de no faltar, siempre trato de dar las asistencias a los entrenamientos al 100% Estar al pendiente de mis niños, ¿verdad? Como dicen que soy coach Pues enseñarles lo que a mí me han enseñado, ¿no? Ponerles en pie el ejemplo de lo que yo he aprendido Y pues estoy yo enseñando a ellos, ¿no? Para que hagan lo mejor posible en el de terreno del juego ¿Y cómo ves el fútbol americano a nivel nacional? A nivel nacional ha subido mucho O sea, imagínate ya hace casi, ya más de 100 años Y que esto no esté generando frutos, sería una pérdida de tiempo, ¿no? Yo creo que va evolucionando, yo creo que no por algo Ya hay varios jugadores mexicanos Juntos en el extranjero, en Canadá, Estados Unidos Juntos en el NFL en Europa Ahorita en curso de la selección del resto del mundo Jugó en la NFL, jugó en la NFL Europa Y ahorita nos está acompañando aquí como coach, ¿no? Yo creo que está subido su nivel de juego Por eso que las universidades o equipos de Estados Unidos De la NFL están volteando a ver a los jugadores mexicanos Para, pues, jalárselos, ¿no? Para a lo mejor y no bien jugar en el equipo titular De un equipo del NFL estar en los equipos de entrenamiento, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que ya se está evolucionando Ya se está adelantando Y, pues, seguir así, ¿no? Yo creo que el fútbol americano va bien, va bien Pero te digo que lo que falta aquí es mucha difusión O sea, hay muy pocos medios que, la verdad, sí, según les interesa al fútbol americano Por eso, en los periódicos ponen una estrofa de fútbol americano Y además, por el fútbol, o sea, yo creo que necesitamos Difusión Que esto vaya levantando, ¿no? Yo creo que tanto, digo Con toda la difusión que debería de haber o si la hay Yo creo que jala más gente, ¿no? O sea, hay mucho niño ya participando en infantiles Mayor Hay mucho, mucho jugador ya en americano Pero yo creo que falta eso ¿Cómo ves el trabajo de los coaches ahora en México? Sí está muy bien, ¿no? O sea, por eso hay las clínicas que se van Cada coach, cada staff, cada equipo Se van unas clínicas a Estados Unidos Para ir aprendiendo de los coaches del NFL Coaches de MCWA Y eso, digo, que es lo que nos trae para nosotros, ¿no? Nuevos drills, nuevos ataques para, bueno, nuevas jugadas Todo es nuevo, ¿no? Cada año nos vamos renovando Y es lo que nos está ayudando A que la preparación física La preparación de cada año es diferente, ¿no? Cada año renuevan Cada año, o sea, se ven las cosas mejores Tanto en el gimnasio como en el campo Y por eso yo creo que es lo que va a estar ayudando a levantar A levantar el fútbol americano aquí Bueno, Giovanni, platícanos ¿Qué se siente bueno que te seleccionen para este partido? No, pues es un orgullo, ¿no? Imagínate representar a México Siendo el único mexicano representándolo Y pues contra los mejores, ¿no? A los mejores jugadores de todo el mundo A nivel junior Imagínate, es un orgullo de que, pues Están dando frutos, ¿no? De tantos años jugando, practicando este deporte Y que estén dando frutos y representándolo A México, ¿no? Como te vuelvo a repetir Contra los mejores jugadores de Estados Unidos Y de todo el mundo Muchas felicidades Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación Por la entrevista Y pues estar, que estén al pendiente del fútbol americano, ¿no? Que es lo que necesitamos ahorita El fútbol americano mexicano Que necesita distribución Necesita que los medios estén más apegados a este deporte Pues para darle difusión, ¿no? Que es lo que hace mucha falta aquí en México Pues bueno, eso es todo por nuestra parte Play Pro les da el saludo Y Giovanni, mucha suerte para todo en cuanto Muchísimas gracias